Para este 2022, el Instituto tiene abierta la inscripción para las carreras de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, el Profesorado de Educación Secundaria en Biología, el Profesorado de Educación Inicial, Primaria y la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. Las carreras de profesorado tienen una duración de cuatro años, en cambio la Tecnicatura de tres años. Esa fue la última carrera que se incorporó al Instituto. Exacto, es la carrera más nueva que el año pasado ha tenido los primeros egresados, la primera promoción de egresados técnicos superior en Mantenimiento Industrial. Cualquier interesado se puede acercar al Instituto en el horario vespertino, porque nosotros funcionamos por la tarde, de 17 a 19, puede acercarse acá y pedir hablar con las secretarias. También puede visitar nuestras redes sociales, después pasamos los datos, en donde está toda la información, ¿sí? Porque la carrera, el cursado, comienza en abril. Bien, y hablando de ese cursado, ¿cuál es el horario? Porque sabemos también que muchas personas trabajan, tienen que organizarse, ¿a qué hora se ingresa y a qué hora se sale del cursado? Claro, lo que tiene el Instituto acá en San Carlos es que al funcionar en el turno tarde, el horario estimativo de cursado es de 15 a 20, 40, 21 horas. Entonces, les permite a los estudiantes poder tener un trabajo en el turno mañana, ¿sí? Otra posibilidad que tenemos acá en San Carlos es que tenemos comunicación con medios de transporte público, ¿sí? Ya sea el Norte, Galvense, entonces eso también es una posibilidad para que los estudiantes de la zona se acerquen a conocer nuestra propuesta académica y, bueno, y elegirnos como instituto de formación. Y también cabe destacar que los ingresantes a todas las carreras, del 28 de marzo al 8 de abril, tienen un curso introductorio, lo que es conocido también como propedéutico, que es un acercamiento, digamos, al ambiente institucional y académico, a cada una de las carreras en particular, según lo que eligió el ingresante, y a los espacios específicos o del campo disciplinar. ¿Este curso propedéutico se rinde o es solo a manera informativa? Es a manera informativa y no es excluyente, lo que sí es obligatorio y presencial. Decimos presencial porque desde el 2020 y 2021 tuvimos, bueno, un año excepcional, ¿no?, donde la modalidad adoptada en el instituto fue virtual. Pero ya este año la modalidad de los propedéuticos, como del cursado que decía Virgi, es presencial. Y obviamente, en acuerdo a todos los protocolos, este año tiene que ver con el uso del barbijo y todo lo que tiene que ver con la sanitización e higiene y la ventilación cruzada. No así el distanciamiento, como si se sostuvo hasta el año pasado. ¿Hasta el año pasado qué número de alumnos tenía el instituto, más o menos? Acerca de 300, 300, 400 estudiantes, contralizando todas las carreras. Las carreras. Bien. Y a algún alumno que haya hecho materias en la universidad, ¿puede llegar a homologar en las materias? Sí. De hecho, nosotros manejamos un calendario. El alumno que esté interesado, que estuvo cursando materias en una universidad u otro instituto de formación, ¿sí? Se acerca a la secretaría, en el horario de secretaría, de 13.30, comienza a funcionar secretaría, de 19. Después, acá, el instituto está ubicado en Mitre, 1596, en San Carlos Centro, después pasamos bien el número de teléfono. Bueno, se acerca y tiene que rellenar una serie de papeles, es una cuestión administrativa, pero sí, se contempla esa inscripción previa y, bueno, el proceso de homologación de materias. Y el alumno que quiere venir a inscribirse, ¿qué documentación tiene que traer en esa primera visita al instituto? Sí, los ingresantes de la primera línea, lo que se les pide es la certificación de los estudios secundarios, ya sea completo o incompleto, dos fotos carnet tipo 4x4, la fotocopia del NI autenticada o también junto con el original y todo lo que tiene que ver con un certificado médico y psicológico. Por el momento, son esos los papeles que se pide desde secretaría para hacer la inscripción. Bien, recorríamos el edificio del instituto y realmente está muy lindo y cuenta con diferentes espacios donde los chicos pueden desarrollar diferentes áreas de cada carrera. Claro, acá te contamos con el laboratorio, que eso es exclusivo muchas veces del profesorado de Educación, Secundaria y Biología, pero bueno, también estudiantes de nivel del profesorado de Inicial y de Primaria, según las materias acceden a ese espacio. El año pasado se realizó con aportes de FAES y otros subsidios que se han recibido. Se hizo una importante inversión en material para actualizar el laboratorio. La verdad que los profes que utilizan el espacio han hecho un relevamiento del material y bueno, sí es una inversión que para los estudiantes es fabuloso. Además, bueno, contamos con una biblioteca que está actualizada también gracias a varios programas durante muchos años que se han recibido, ha permitido que esa biblioteca fuera creciendo y que los estudiantes y las estudiantes puedan acercarse y tener el material ahí, ya sea de literatura, de formación pedagógica. Y en cuanto a lo que son las observaciones y las prácticas en las carreras que van a ser docentes, ¿se hace con las instituciones educativas de San Carlos? Sí, sí, así es. Tanto en los profesores como en la Tecnicatura se cuenta con una red territorial donde uno tiene asociación con jardines o escuelas de educación primaria y secundaria, dependiendo obviamente de la carrera, como así también de empresas de la zona o aledaña para que los estudiantes de la Tecnicatura Superior de Mantenimiento y Universidad también puedan hacer sus prácticas profesionalizantes. Pero siempre pensando en esta red territorial, es decir, lo más cercano al Instituto. La invitación también está abierta a todas las localidades porque sabemos que es una gran posibilidad tener el Instituto acá pensando en pueblos y ciudades de toda la zona. Sí, nosotros en las diferentes carreras contamos con estudiantes de las localidades cercanas, Santa Clara, San Jerónimo, Matildes y todas. Y algo que quiero agregar respecto de las prácticas que durante el 2020 y 2021, más allá de que desde el Instituto de Formación estuvimos atravesados por la virtualidad, se les pudo garantizar a los estudiantes sus prácticas de residencia, lo que da cuenta de esa red territorial que está hablando Constanza, ¿sí? Porque, bueno, se pudieron establecer los vínculos con las escuelas asociadas para que podamos garantizarle al estudiante que realice su práctica. Para los chicos era una preocupación y eso también nosotros lo consideramos como fortaleza. Bueno, con respecto a las prácticas que comentaba Constanza también, en los primeros años de la carrera, primer y segundo año, de profesorado de educación secundaria o inicial y primaria, los estudiantes no realizan prácticas en las instituciones educativas secundarias o iniciales, sino lo que hacen es un primer acercamiento con observaciones y por eso esa red tan importante que se sostiene año a año.